La que me quiera a mí, quién será, quién será, quién será la que me dé su amor, quién será, quién será Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir, la pasión, el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me será feliz como ayer lo fui, quién será la que me quiera a mí, quién será, quién será, quién será, quién será la que me dé su amor, quién será, quién será La que me quiera a mí, quién será, quién será, quién será, quién será, quién será El querido volver a vivir La pasión, el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me será feliz como ayer lo fui La pasión, el calor de otro amor, 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 de otro amor. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me descomó? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la puedo encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?